... Bueno, seguimos con Elías Agua en los minutos finales de esta conversación. Jorge Parra dice por aquí, ahora resulta que las soluciones democráticas son las más peligrosas, las vueltas que da la vida y el discurso. No, no entiendo. Yo lo que he planteado claramente es que para ir a unas elecciones y que las elecciones tengan un resultado a favor de la estabilidad política, tienen que haber unas mínimas condiciones. Esas condiciones en este momento no están dadas precisamente por el discurso de odio, por la promoción de la violencia que se ha hecho desde los principales voceros de la oposición, especialmente el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Aluto. Alfonso Gabriel, ¿cuál es el miedo con el referéndum? ¿Hasta cuándo nos van a tener pasando hambre mientras ustedes comen bien? Nosotros no tenemos miedo al referéndum. Nosotros lo que hemos dicho es que se hagan los laxos y que se haga bien. Ajá. Dice Rafael Pavique, ¿por qué a un golpista ahora no le gustan los golpes de Estado? Porque ellos lo hicieron por amor. Nosotros hicimos una rebelión popular-militar. Eso es un debate históricamente. Un golpe de Estado, que es un pux, es una alianza de la cúpula militar con las cúpulas empresariales, etc. Las rebeliones populares y militares de 1989 y del año 92 fueron expresión de un sentimiento, de una corriente popular que también tenía su expresión en el ejército venezolano. El colega periodista Sergio Dávar escribe lo siguiente. Ahora Jaguas se sorprende del odio contra el chavismo. Chávez dijo que freiría la cabeza de los afectos. Eso es falso. A Ramos Alú mismo se lo dije porque me dio ese argumento. Le dije, oye, ¿se te olvidó que ustedes crearon esa figura de marketing que fue desmentida? Recuerda, nosotros fuimos al Consejo Nacional Electoral y pedimos que se sacara esa cuña del aire que había colocado Acción Democrática porque era falsa, era un locutor que habían contratado, no recuerdo ahorita el nombre, y la cuña la había producido uno de estos famosos publicistas de Acción Democrática. Eso es una mentira, repetida una y mil veces. Chávez jamás dijo eso y no solo no lo dijo, no lo demostró. Tanto es así que un ADECO como Henry Ramos Alú goza de buena salud y es presidente de la Asamblea Nacional. O sea, que si eso hubiera sido cierto, una de las cabezas fritas hubiera sido la de Ramos Alú. Pero no fue cierto. Bueno, Alejandra Franco... Goza de buena salud y buenos negocios, Ramos Alú y su familia. Bueno, Alejandra Franco. Elías, ¿por qué hay seis dirigentes de voluntad popular y no hay uno solo de los colectivos armados presos? Alejandra Franco. Alejandra Franco. En este momento, hay momentos en que sí se han detenido y desarticulado a colectivos armados. Ahora, insisto en lo que muchas veces te he planteado, no generalicemos el tema de los colectivos. En Venezuela hay miles de colectivos culturales, deportivos, ambientales. Hay colectivos que por una historia, un contexto de las comunidades donde operan, están armados y hemos hecho un gran esfuerzo para ir desmontando y orientando políticamente esas situaciones. Y cuando han cometido delitos, han sido capturados y puestos a la orden del sistema judicial. Miguel Belisario, ¿qué dice del cacerolazo de Margarita contra Maduro? Dice ella. Ya lo comentamos, ¿no? No sé si quieres hacer algún agregado. Ajá. Omar Sánchez, si está muy seguro de tener mucha gente de su lado, ¿cómo explica que el 80% del país rechaza al presidente? Nosotros tenemos bastante gente y lo hemos demostrado en las calles. Hombres, mujeres de carne y hueso, trabajadores, jóvenes, motorizados, estudiantes. Tenemos bastante gente. Y el que no lo quiera ver es precisamente el que está lleno de odio y nos niega y nos quiere hacer invisibles como nos hicieron invisibles durante todas las etapas anteriores a la historia de la Revolución Bolivariana. Víctor Castillo, te felicito, excelente programa. Pregúntale a tu invitado por qué el presidente no visita la Estáchira. No sé, pero el presidente va a estar trabajando por todo el país como estamos trabajando todos. Por cierto, yo estuve en una importante movilización en San Cristóbal Grande y anduvimos por el Obelisco, que era una zona supuestamente clave de los grupos guarimberos y buena receptividad. El pueblo del Táchira también hay un pueblo que apoya, que cree en la Revolución Bolivariana. Si hubiera elecciones de gobernador, ¿cuántas gobernaciones estimas tú que ganaría el chavismo al día de hoy? No sé, nuestra principal preocupación en este momento es sacar a nuestro pueblo de la situación de las colas, lograr el pleno abastecimiento. Mira, nuestra cabeza del partido y del gobierno está puesta en cómo devolverle a nuestro pueblo la prosperidad, el derecho pleno a la alimentación, a la salud que ha sido vulnerado en estos años por toda esta situación de inestabilidad y de confrontación que logró en la primera década de la Revolución Bolivariana. Esa es nuestra principal preocupación en este momento. Hugo Padilla, Elías, ¿qué pasó con la Ley de Estatica Socialista para los Pensionados? ¿La pensión no alcanza? El Tribunal Supremo emitió, como lo habíamos propuesto nosotros, que la ley en la Asamblea Nacional creara un artículo donde se estableciera la fuente de los recursos a través de tasas impositivas a ciertos sectores industriales y del sector financiero. Estamos esperando que la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional de la MUD introduzca ese artículo para aprobar y que la ley entre en vigencia. Ya despidiéndonos, entiendo que está en Venezuela el expresidente Zapatero, también el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Torrijos de Panamá, Omar Torrijos de Panamá. ¿Habrá noticias en materia de diálogo pronto? Estamos trabajando en eso arduamente. Nosotros queremos agradecer nuevamente a los tres expresidentes, a Zapatero, a Leonel Fernández y a Omar Torrijos y a la UNASUR por el empeño que han puesto, de verdad, de buena voluntad, de manera desinteresada por lograr que la dirigencia de la oposición y la dirigencia de la revolución nos encontremos en una mesa de diálogo para lograr un mínimo de estabilidad, de reconocimiento y que el conflicto no siga afectando a nuestro pueblo, que es lo que más nos importa a nosotros los revolucionarios. Que nuestro pueblo vuelva a recuperar su estabilidad económica, política y podamos entonces dirimir por la vía democrática, pacífica y electoral la controversia que se ha dado en estos meses. Te agradezco mucho que hayas venido, Elías. Gracias a ti, Vladimir. Un placer conversar contigo. Un abrazo. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que mañana nos acompañen en Vladimir Laguna. Mañana tenemos a Francisco Rodríguez, tendremos a Francisco Rodríguez, economista, para conversar. Obviamente, economía aquí en Vladimir Laguna. Y bueno, los dejamos ahora en sintonía de Brújula Internacional con el embajador Julio César Pineda. Será hasta mañana.